Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque le vamos a dar la bienvenida a un nuevo personaje y el último del evento de Lilo y Stitch y estoy hablando nada más ni nada menos que de Stitch Sí, logramos juntar todos, todos los gorros que necesitábamos y bueno, cuando cumplíamos esta misión, terminábamos de completar los gorros, nos hablaba Nani y después ya nos dejaba darle la bienvenida a Stitch, teníamos todos los requisitos prontos y en 60 minutos podíamos conseguir a Stitch Bueno, ahora mismo vamos a mi parque a darle la bienvenida Vamos a entrar a los personajes y acá está todo el primer conjunto de Lilo y Stitch, son preciosos, me encantan Vamos a darle ya la bienvenida a Stitch Ahí está, está trepando en el castillo, es un loco Bueno, ahí está Miren, ahí está, dice Lilo y otras cosas Ah, no te preocupes Stitch, nunca te abandonaría en el interior de un robot gigante O Hanna, quiere decir que nadie se queda atrás O se olvida Sí, dale la bienvenida al experimento Ah, enhorabuena, has completado la colección Lilo y Stitch Bueno, por esto nos dan 16 gemas por completar el primer grupo de personajes de Lilo y Stitch Vamos a ver qué nos dice Lilo ¿Y dónde está Stitch? Acá está, miren Ahí, ahí está Bueno, vamos a ver qué dice Me alegro que hayamos salvado a Stitch, Lilo ¿Pero no estás olvidando algo? Oh, vaya, aún tenemos que reunirnos con Cobra No, dice este mes no hace falta Lo que estás olvidando es dejar que tu hermana te diga lo bien que lo has hecho Oh, bueno, Cobra está bien y eso... Pero tu idea suena mucho mejor Envía a Lilo y a Nani a celebrar el fin de la misión Cuatro horas demora esta misión Vamos a mandarlas ya mismo A ver qué hacen Ay, me quedó Lilo ahí, súper oculta Ahí está con Nani Apenas la puedo ver Bueno, ahí, ahí podemos verla un poquito más Se están abrazando ¡Qué tiernas! Bueno, parece que esta es la última misión entonces En el evento de Lilo y Stitch Bueno, sí, si vamos a los objetivos por acá Tenemos todo, todo cumplido Bueno, vamos a los personajes Vamos a Stitch a ver qué nos pide para subirlo a nivel 2 Miren, solamente una flor Además, una pistola de Stitch Y un gorro de oreja de Stitch Y por último, 500 monedas del evento Y en 6 segundos ya lo podemos subir a nivel 2 Vamos a buscar a Stitch ¿Dónde está? Bueno, por acá está Stitch Vamos a mandarlo a hacer algo Miren cómo hace Bueno, acá está en nuestro parque Ahora ya podemos cumplir alguna tarea Como la que lo puse recién Vamos a los personajes a ver Quién nos da ahora los requisitos que precisamos para Stitch Vamos a ver La pistola de Stitch nos da Cobra Bubbles en una misión de 4 horas También Clickly en 4 horas Y Lilo en 6 horas El gorro de orejas de Stitch nos daría Yumba en 4 horas Nani en 4 horas Y Ángel en 6 horas Además, también está la carroza Lilo y Stitch que en 2 horas nos daría el gorro Bueno, por ahora La flor se sigue consiguiendo con las ranas Hasta que termine el evento Y seguramente ahí pase a ser un objeto normal Y lo puedan conseguir algún personaje Bueno, ahora sí Tenemos a todo el grupo de Lilo y Stitch Los principales Los que más lindos son estos Bueno, después tenemos El segundo grupo Que también los tenemos a todos Vamos a ponernos a subirlos de nivel Ahora en cualquier momento Cumplir alguna misión extra Antes que termine el evento También tengo muchas ganas de conseguir La carroza que está por acá Todavía no la canjé Cuesta 50 gemas Y como probabilidad Nos da monedas del evento Gemas O el gorro de orejas de Stitch Que es épico Entonces, bueno Es un poco difícil conseguirlo Bueno, les cuento que para conseguir El gorro de orejas de Stitch No fue nada sencillo Enviaba todo el tiempo A los personajes En parejas de a dos Tenía entonces 3 posibilidades De conseguirlos En 4 horas O sea, cada ronda de 4 horas Me podía dar 3 gorros Pero por lo general O no me daban ninguno O me daban de a dos A veces me daban de a uno también Los 3 a la vez Nunca me los dieron Entonces, bueno Pero todo el tiempo los mandaba Todo el tiempo Terminaba de cumplirla Y los mandaba de nuevo Entonces así logré juntar Los gorros Todo el tiempo Enviándolos a conseguirlos Aunque no me dieran nada Los volví a enviar Los volví a enviar Y así los junté Bueno, eso ha sido todo Por el episodio de hoy Espero que ustedes Estén tan emocionados Como yo De tener a Stitch O bueno Estén trabajando en eso Porque todavía quedan 4 días 20 horas A partir de este momento Para que termine el evento Así que todavía tenemos Posibilidad de conseguirlo En los que le falta Y si no llegaron a Stitch Igual intenten cumplir Todas las misiones Que puedan Conseguir atracciones O los personajes Que le faltan Bueno, ahora sí Espero que les haya gustado El video Ustedes no olviden Suscribirse al canal Compartirlo Darle me gusta Y nos vemos En el próximo episodio ¡Chau! ¡Chau!